Y sin más que decirles, invitados a bailar desde un principio hasta el final Y nosotros continuamos con más de la buena música A todos los presentes, a toda la familia ecuatoriana Luis Maestro Para todos los de Ecuador Los mayas de las de tanta Solo para ti Sabroso Y todas las caspichonguitas a la vista Bailemos una piscita, así mi linda chonita Bailemos una piscita, así mi linda chonita O bienes a pollerita, bota no gacchichanguita O bienes a pollerita, bota no gacchichanguita Chonatulita bonita, bota no gacchichanguita Chonatulita bonita, bota no gacchichanguita Bailemos una piscita, bota no gacchichanguita Bailera con bayangela, bota no gacchichanguita Pero tranquilo, hermano, tranquilo Si no es la sabatichanguita, bota no gacchichanguita No me hagan tomar, y me hagan tomar No me hagan tomar, y me hagan tomar Y me hagan tomar, y me hagan tomar Que yo chico a tu cara, y no voy a poder saciar Que yo chico a tu cara, y no voy a poder sentir Que a la piscina se te diga, y yo sin poder probar Que a la piscina se te diga, y yo sin poder probar Es bonito, pero tranquilo, compadre Arriba en las manos, el cuantoriano Bailemos una piscita, hay similita chonita Bailemos una piscita, hay similita chonita Bailera con bayangela, bota no gacchichanguita Y dando la vueltecita, la vuelta entera ¡Qué rico! No me hagan tomar, y me hagan tomar Que yo chico a tu cara, y no voy a poder saciar Que yo chico a tu cara, y no voy a poder saciar Que a la piscina se te diga, y yo sin poder probar Que a la piscina se te diga, y yo sin poder probar Y él se va con el pasito, va con el pasito Y él se va con el pasito, va con el pasito Y él se va con el pasito, va con el pasito Bueno, 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 bueno La gente masagera, levante la mano, levante la mano, a ver ¿Dónde son los amigos y familiares de los niños bautizados? ¡Que vivan los compadres! ¡Que vivan! ¡Que vivan los que bailan! ¡Que vivan! ¡Como se goza! ¡Así! ¡Chochito guanín, guanín! ¡Se baila maestro! ¡Y muévelo, muévelo! ¡Como se baila maestro! ¡Como se baila maestro! Ecuadoriana, muévalo que Dios ha dado, enamorado yo vivo, de esa linda burrita, enamorado yo vivo, de esa linda burrita, porque cuando yo baila, yo quiero igual y igual y igual y, porque cuando yo baila, yo quiero igual y igual y. Eso, muévalo, muévalo, ahora caballero, escúchalo, como que quieras llevarla a mi linda burrita, como que quieras llevarla a mi linda burrita, porque cuando yo bailo, yo quiero igual y igual y, porque cuando yo bailo, yo quiero igual y igual y. Eso, así como bailas cocinaras, yo te llevaría conmigo, Chorita. ¡Sobre! ¡Ella vuelta la vuelta entera! Con el chuchito guaní guaní Con el baile, hermano, baile Con el chujita afuera No sé si era el doncella, pero ahí se va Ahí para las colas Arriba, 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 hermano, derriba Arriba, 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 hermano, derriba Los mayanselas se canta Solo para ti Sal, 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 sal Para las chicas bonitas de la noche Cuidado, cuidado, cuidado Chora mi frutero Vuela por la palomita, vuela por la palomita Vuela por este encontrar, vuela por este encontrar Los palomitas Sé que no encuentras nada, sé que no encuentras nada Aquí te está esperando, aquí te está esperando Los palomitas Ay palomita ¿En dónde estarás? Estás en Ecuador Pero yo me voy Nos vemos en diciembre en Ecuador Para que lo bale Y esa pachadita Para buscar Esa vueltecita, esa vueltecita En la esquina de silbador En la esquina de silbador En donde está la gran señora En donde está la gran señora Palomita ¿En dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Serás soltera? ¿Serás casada? ¿Estarás comprometida? ¿O estará disponible? Pero cuando escuchas mi voz, para que lo baile, te recuerdas siempre, siempre voy primero, pero nunca atrás, hasta la victoria siempre. ¡Abrazo! ¡Viva las fiestas! ¡Viva bautizados! ¡Y dónde está la familia ecuatoriana! ¡Escucharon! ¡Y dónde estaré! ¡Viva las fiestas! ¡Due la orquesta! ¡Llegó nena! ¡Quiero bailar! Contigo quiero bailar mi amor, solo contigo Me tomadito y abrazadito, me tomadito y abrazadito Zapateadito, quiero bailar amor, zapateadito, quiero bailar Y dale la vueltecita, la vueltecita, a la reina, a la reina Para la suma warming, para la que ya sabemos, que era soltera, se hará casar Mejor te gusta de la zap Y va la fiesta, suena la orquesta, contigo nena quiero bailar Y va la fiesta, suena la orquesta, contigo nena quiero bailar Contigo mi amor, contigo, solo contigo Dicho marido y abrazadito, dicho marido y abrazadito Zapateadito, quiero bailar Vamos, zapateadito, quiero bailar Quiero bailar y tomar, solo contigo mi amor Nadie se queda sentado, nadie se queda parado Los que no están bailando marcan su bebé Y entre mujeres se baila, y se baila mejor todavía Abra otra vez la gente pasadera, a ver Dándose vueltita, se baila Solamente la soltera, levante la mano, levante la mano, a ver Solo para ti Eso sigue, 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 sigo al amo Meneate, meneate, meneate Ay, meneate, meneate, ay, meneate, ay, maldito de esquí Así como se menean, that's one meter for me Cuénteate nomás, así como anoche Ay, meneate, meneate, ay, maldito de chamo Ay, meneate, meneate, ay, maldito de chamo Así como se menean, that's one meter for me Así como se menean, that's one meter for me Así como se menean, that's one meter for me Así como se menean, that's one meter for me La gente de Suscar, Bamba Cuando hoy salgo, salgo el sol Cuando los ocho a ti me llora Llora, pueblo, llora Ay, meneate, meneate, ay, maldito de surro Ay, meneate, meneate, ay, maldito de surro Así como se menean, that's one meter for me Así como se menean, that's one meter for me Y en donde está la parejita más alegre, levante la mano Viva las bautizadas Viva los compadres Y en donde está la pareja más alegre, levante la mano Vaya un abrazo para las chicas bonitas de la noche Que se baila bien bonito, se baila bien bonito Y se va esto ¡ÓXALO! ¡ÓXALO! ¡La musiquita de nuestra tierra! cuba leñita la mitad Es que mochita la mitad cuba leñita la mitad Es que mochita la mitad Mucha panzaña la chanel payinopatán, pañan Muchas panzañas la chanel maniopatán, pañan ¡Eso es que rico! sabroso tiene la mucha Liñeta, Inquietador Liñeta Tu blancheta Inquietador Tu blancheta Libriñeta Libriñeta Tu blancheta Eso a los un maravils de tu υ western Y las dos a voltecita, voltecita Con esta la pajita avanzadera Eso, que rico Arroz Juba leñita, ñañita, así dorita 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 la gente, y en donde están los ecuatorianos levanten la mano, se están tomando la cerveza, se están tomando la cerveza, a ver le pan esa copita a ver, el gropito mas salero de la noche, eso le pan esa mano, le pan esa mano a ver, donde están las solteras, a ver solamente las solteras, levanten la mano a ver, donde están las solteras, levanten la mano, eso, ella ya nos cuenta, para las bolitas huambritas, suena mas el drum. Ay chiquita bonita, apenas te conozco, Hágale sonar ese bajón Chiquita bonita, eres mi pecho, dentro de mi pecho, cuanto te adoro. Chiquita bonita, eres mi pecho, dentro de mi pecho, cuanto te adoro. Chiquita bonita, eres mi pecho, cuanto te adoro. Cuanto te adoro mi amor, en donde estarás, dígale que estoy aquí. Aquí estás aquí, te lo dices, a la vela rosado, esa voltecita, la voltecita, la voltecada. ¡Bien de ti, que te adoro! ¡Bien de ti, que bello! ¡Bien de ti, que bello! ¡Bien de ti, que bello! Ábreme la puerta de tu corazón, yo quiero decirte que amo y compasión Ábreme la puerta de tu corazón, yo quiero decirte que amo y compasión Así da mis ojos por verte, así da mis ojos por verte Cuanto te quisiera, tenerte conmigo, así para siempre, tenerte conmigo Cuanto te quisiera, tenerte conmigo, así para siempre, tenerte conmigo ¿De dónde están las mujeres? ¡Las mujeres trabajadoras! Las que tienen su propio dinero en el bolsillo Las que no necesitan de un varón para ser felices Las traicioneras Las borrachas Quitan maridos Quitan calzoncillas Y encima A ver, solamente los fieles, levanten la mano, a ver ¿Dónde están los fieles? Levanten la mano, a ver Así como yo ve, soltero, fiel Donde quiera, bien parado Las dos manos arriba Los que no lo son, soltan levantan una mano, a ver No hay, no hay, ya estamos en extinción Suelta todo esto Ahora Y esto es para ti, cariñito Escúchalo De corazón a corazón Mi queriñito 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 ¿Y desde donde vengo para ver que te amo? Es de Ecuador Quiere estar con tu ataladio Para tenerte entre mis prazos Quiere estar con tu ataladio Para tenerte entre mis prazos Pero no puedo Y desde Ecuador estoy aquí, en busca de mi amor ¿Será que estás en Jersey, en Massachusetts? ¡Hola! Voy con Ericka No lo sé, pero ahí anda buscando, pero ya le metí un ojito Pero voy a volver a Ecuador para seguir buscando, a ver ¿Dónde están los enamorados? ¡Levanten la mano, a ver! Las enamoradas, levanten la mano, levanten la mano, a ver ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las manos de arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las manos de arriba! ¡Que vivan los compadres! ¡Que vivan! Para la gente linda de la obrera ¡Agua que está corriendo por la ladera de la mamá! ¡Venga que corra, guamá! ¡Se nos va a saber! ¡Eso! ¡Eso con el corazón de la mano! ¡Eso con el corazón de la mano! ¡Eso con la pistola armada! ¡Listo para la guerra! ¡Eso con la prueba! ¡Eso con la carta! ¡Eso con la regularly! ¡Soy le diputin! ¡Pero qué oye! ¡Soy le diputin! ¡Eso con la gol todo! ¡Soy le diputin! ¡Soy le diputin! ¡Soy le diputin! ¡Soy le diputin! En la plata de Quito, ahí se cayó a la luna 104 pedazos, ahorita yo soy el uno En la plata de Quito, ahí se cayó a la luna 104 pedazos, ahorita yo soy el uno En la plata de Loja, es que me enganje 34 por solar, es una vieja ya En la plaza de Cacá, viste en vez de mujeres, 30 guajas por volar Y un nariz con el yapa ¡Eso! ¡Está quedando en la plaza de Cacá! ¡Y donde están los escuadreros, arriba, esa mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y ya se cansaron! ¡Están cansados! ¡Seguimos! ¡A la voz! ¡Seguimos! ¡Se cansaron! ¡Están borrachos! ¡Se mojaron! ¡Están calientes! ¿Sí o no? ¿Escuché un poco sí y un poco no? ¿Quieren seguir bailando? ¡Viva los bautizados! ¡Viva los bautizados! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Viva los bautizados! ¡Viva los bautizados! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡A ver! ¡Que vivan los compadres! ¡No hay ánimo! ¡Un poquito más fuerte! ¡Dónde está esa alegría de la gente! ¡A ver! ¡Que vivan los niños bautizados! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡A ver! ¡Que vivan los mayancelas! ¡Sólo para ti! ¡Escúchalo! ¡Sólo para ti! ¡Ay, mi soledad, te canto! ¡Y ahora! ¡Me lo veo bien acompañado! ¡Ay, soledad, soledad, soledad! ¡Conmigo estarás! ¡Alequí, soledad, alequí, soledad! ¡Buenamos, soledad, alequí, soledad! ¡No hay lágrimas, soledad, alequí, soledad, alequí, soledad! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Alequí, soledad, alequí, soledad! ¡Buena muestra, soledad! ¡Con tus labios rosaditos, con tus labios rosaditos! ¡Yo me muestro, soledad, alequí, soledad! Alejita soledad Un lado no se enamore El que se enamora pierde Ya me enamore Hola chiste Y yo les estoy enamorado Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Yo les estoy enamorado Yo les estoy enamorado Aljeita soledad Alejita soledad Me enamoré Doyen desayuno Si te enamoré Alejita soledad A la quinta soledad, a la quinta soledad, a la quinta soledad Familia es largo, también se pone a bailar, el grupito más alegre de la noche Juan Brita, si tú me dieras un beso, yo te devolvería cuatro mi amor Esto suena Multiplicado por dos, besito con lengua El besito con cariño Marcando territorio El besito es sensual ¿Quieren bailar reggaetón? ¿Quieren cambiar el pasito? Días se cansaron ¿Y dónde está la parejita más alegre? ¡Suelta! ¡Ay, muñeca! ¡Quieren pegar un besito! ¡Besito, besito! ¡Oh, sí, caballos cocinaras! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? La cosita La mariana La cosita hermosa Pobrecito me diera un ganar Pobrecito me diera un ganar Yo nunca te olvidaría mi vida Yo nunca te olvidaría mi vida Toda la vida te diera mi vida Toda la vida te diera mi vida ¡Eso es todo la vida! ¡Ahorita deja el sol! ¡Sombrecitos! Si dos pasitos me diera un ganar Si dos pasitos me diera un ganar Cuatro te volvería mi vida Cuatro te volvería mi vida Para que quédes condenar mi vida Para que quédes condenar mi vida ¿Y en dónde están los enamorados? ¡Yo quiero ver un enamorado! ¡Una parejilla de la noche levanta la mano! ¡Yo quiero ver una pareja! Para hacer un besito Para hacer un besito Un besito con lengua ¡Bailando, bailando! Aunque la gente me hable ¡Yo te quiero, mi amor! Aunque sea una segunda Aunque la gente me diga Aunque la gente me diga ¡Guandrita! Aunque la gente me diga ¡Guandrita! Que tengo cuatro mujeres mi vida Que tengo cuatro mujeres mi vida ¡Pero yo me diga ¡Pero además te quiero, mi vida! ¡Pero además te quiero, mi vida! ¡A hacer esta puerta! ¡Eres la preferida! ¡La más importante! Invítate a los vecinos ¡Guandrita! Invítate a los vecinos ¡Guandrita! Que tengo cuatro mujeres mi vida ¡Que tengo cuatro mujeres mi vida! Para que queden con frutas ¡Guandrita! Para que queden con ganas ¡Guandrita! ¡Están cansados! ¡Seguimos bailando! Y en donde está la parejita Más allá ¡Bate la mano! Con la mano sorrida ¡Ay, ay, ay! ¡Ella misma es! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella misma es! ¡Ay, ay, ay! ¡Justo lo que buscaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es nacionalizado ya La Yapa Es culturalizado ya Siempre con la yapa se llena Porque la música es como cualquier otra cosa Y la cosa se acaba La música se acaba E incluso el amor termina Las baterías de la cámara ay, y la contrati ¡Bate la gatita! ¡Bate la gatita! ¡Anollita! ¡Bate la gatita! No te grito, mirada, quiere mi mar No te grito, mirada, quiere mi mar Cómagote, te despido, te nombró y te amo Cómagote, te despido, te nombró y te amo Eso, solo para ti chiquita Escúchalo, escúchalo Cómagote, te despido, te nombró y te amo Y con el mamá te lo llevo en la puerta Y con el mamá te lo llevo en la puerta Yo mamá te lo llevo en la puerta Yo mamá te lo llevo en la puerta Saludos Y esa voltecita, voltecita Una bolita a la muñeca Eso A un doradito mirada, mi ere me mata A un doradito mirada, mi ere me mata Yo mamá te lo llevo en la puerta Yo mamá te lo llevo en la puerta Yo mamá te lo llevo en la puerta Eso que rico, rico A un doradito mirada, mi ere me mata Yo mamá te lo llevo en la puerta Yo mamá te lo llevo en la puerta Y en donde está la parejita pasadera, levante la mano Viva los bautizados Viva los compadres Listo señores, la yopita, la yopita Pero no nos vamos antes de mencionar Nos vemos en diciembre en Ecuador Así es que pidas por allá Si quiero una fiestita, una pomelota, invitará, invitará Y esto se acaba Y esto sí que suena Decidí que aprovechen bailando Porque luego no te quieren mandar Música Hasta mañana, que yo le vayé Hasta mañana, que yo le vayé Ya me estoy lleno, agradeciendo Mucha amor, que yo le vayé Ya me estoy lleno, agradeciendo Mucha amor, que yo le vayé Mucha amor, que yo le vayé Muchas gracias Muchas gracias a la familia Zumba Largo A la familia Alema Familia Mayda Chumbo Familia Bomaquinsa Música Porque tu amor es inolvidable Porque tu amor es inolvidable Porque tu amor es inolvidable Y así me voy Algonía, que yo sé que quieras Y algún día, suerte que quieras Volver a verte, guapres tan lindas Para privarte entre mis brazos Volver a verte, guapres tan lindas Y aprovechar otra vez Y así me dejaste Con tu mirada Y tu sonrisa Y nos vamos Gracias, gracias Muchas gracias 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 Gracias